Más de 15 niños de una escuela rural de Caquetá arriesgan sus vidas cruzando por improvisados puentes para ir a estudiar. A esto se suma que en la institución educativa no cuentan con servicio de energía ni la infraestructura adecuada para que los menores reciban clases. Para llegar a la escuela, estos pequeños cruzan diariamente por una laguna y parte de un puente improvisado en madera. Arriesgan sus vidas para recibir clases en la vereda La Reforma del municipio de Belén de Los Andaquíes, en Caquetá. Llegan con toda la ilusión a estudiar, aún sabiendo que la institución no cuenta con servicio de agua potable, energía, baños y restaurante. No tenemos servicio de agua, no tenemos una cocina donde preparar los alimentos de los niños, no contamos con servicio eléctrico, con campos deportivos, no tenemos laboratorios, equipos de cómputo. La escuela fue abandonada por más de 15 años debido al desplazamiento de las comunidades víctimas de conflicto armado, pero con ayuda de la comunidad y algunas entidades la ha ido restaurando, pero no ha sido suficiente. Buscando la manera de solucionar y mitigar un poco las necesidades que tenemos para brindar una educación de calidad a nuestros niños y niñas. Son 15 estudiantes los que se benefician de la escuela. La alcaldía aseguró que destinó recursos para el mejoramiento de la escuela, pero mientras estos llegan, los niños continuarán arriesgando sus vías para llegar al lugar donde esperan recibir el mejor regalo, su educación.